Manuela Con luna llena es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos y todos mis besos son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, me encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande, la esfera Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, me encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Manuela